Bienvenidos a Ethnos en Sus Draws. La conquista de México es un acontecimiento de suma importancia dentro de la historia de este gran país. Personajes como Moctezuma o Hernán Cortés siempre aparecen, pero ¿sabes de la importancia de la Malinche? Quédate para conocerlo. La Malinche, también conocida como Malintzin, Malinal o Malinuli, fue una mujer Nahua originaria del actual Estado Mexicano de Veracruz. Nació hacia el año 1500, posiblemente cerca de Coatzacoalcos, antigua capital olmeca situada entonces al sureste del Imperio Azteca, en la región del actual Estado de Veracruz. En 1519 fue una de las 19 mujeres esclavas, dadas como tributo a los españoles por los indígenas de Tabasco, tras la batalla de Centla. Jugó un papel importante en la conquista de México, como intérprete, consejera e intermediaria de Hernán Cortés. Más adelante se convirtió en su amante y dio a luz a su primer hijo, Martín, quien es considerado uno de los primeros mestizos surgidos de la conquista de México. La imagen mítica de la Malinche se ha modificado con el tiempo, conforme han variado los criterios historiográficos que la han estudiado desde que irrumpió en el proceso de conquista, al ser ofrecida como esclava al conquistador, hasta más recientemente en que se ha revalorado su aportación a ese proceso que finalmente formó la nueva nación mestiza que hoy es México. Actualmente, para una parte de la población de México, la Malinche es el estereotipo de la traición, aunque otros la consideran como la víctima por excelencia del choque cultural que se produjo, y para otros más, resulta la madre simbólica de la nueva cultura mestiza, que surgió como resultado de la fusión inevitable de estas dos épocas. ¿Conocías esta historia? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos!